chicos 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 ya 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 tenemos esto perdón si a ver si dije verdad bueno seguíamos con todo no sé si quiero ver esto 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 no la vi bueno si ya la he visto pero es que quiero que y la suerte he tenido a no acabar como mi abuela muy bien agatito muchas gracias mamá más despacio por favor más despacio pero no pongas trabajos que estamos de exámenes el trabajo tiene que ser solo en grupos de dos se puede en grupos de tres vale esta cuenta uno esta cuenta cuatro y yo creo que con esto llegó el pico yo no tengo que hacer el resto del examen venga hasta luego vale que cada uno haga su parte y el último día lo juntamos todo pero esto que es pero si dijo que esto no entraba bueno que no ponga deberes, que no ponga deberes, que no ponga deberes, que no ponga deberes, que no ponga deberes ¡Mierda! ¡Joder! ¿Eso? Nunca repito las cosas dos veces Que te jodan ¿Cómo ha dicho? Nunca repito las cosas dos veces Sí, sí, yo también he sacado mala nota ¡Joder! Siempre todos los puntos para Gryffindor Sí, los tengo aquí, mira Se te parte ahora mismo Ya me lo he imaginado, ya. La cuatro. La A. Pero si has puesto la C. Claro, para que no sepan que no nos copiamos. ¿Algún voluntario para salir a la pizarra? Solo estaba mirando a la hora. ¿Puedo ir al baño? Vale, la uno bien. La dos bien. La tres bien. La cuatro también. Pero entonces solo tengo una explicación. Todas están mal. ¡Pero no lo borres! Me duele la mano. ¿Pero en qué página estamos? ¿Podemos ir juntas al baño? No estoy escuchando música. Es que Hannah Baker me dejó una cinta. Esto cuenta como positivo, ¿verdad? ¿Se puede hacer con lápiz? ¿Nos podemos sentar juntas? No, no, no me estaba copiando. Solo estaba estirándome el cuello, profe. ¿Pero el examen no era mañana? ¿Pero el examen no era mañana? No he sido yo. Es que alguien ha escrito una chuleta en la mesa. Es que siempre soy yo la víctima. ¿Tienes ya las notas? ¿Tienes ya las notas? Bien, bien. ¿Cuándo es la recuperación? No, 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 no estaba durmiendo. Solo estaba parpadeando muy lento. No está firmado, pero te juro que se lo enseñó a mis padres. Que sea tipo test, que sea tipo test, que sea tipo test, que sea tipo test, por favor. No, 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 no. ¿Se puede hacer el ejercicio de turo? Vuelvo en cinco minutos, nadie ruido, ¿eh? Confío en vosotros. Estudiar es un rollo, pero solo cuando no te gusta lo que estudias. Si te apasiona crear vídeos como nosotros y te gustaría aprender a editar mejor, tenemos una... ¿Tú eres la ex de mi novio? ¡Ay, qué bella! ¡Mírate, regalito, una cadena! ¡Mátate! Sorry, mami. Sorry, mami. Sorry, mami. Sorry, hijo! Bucamo. Bitch. Ah, aquí es el negro. La, 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 la. ¿Cuál es el password? Permiso, donde está el baño. Oh, you... ¡Fuck, yo soy negro! La, 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 la. ¿Cuál es el password? ¿Qué es el password? Permiso, donde está el baño. Oh, you want to turn this down? Baño, baño. Yo, I don't know who you think you're talking to, yo. You gotta watch your mouth. Ha! Soy negro. What do I say to a Spanish girl? This. Me encantan tus ojos. Ok. Me encantan tus pollos. Carlito! ¿Qué pasó? Traeme papel. Toma. La verdad que tú eres bien bruto. Vamos a una oración con green, pink, and yellow. The phone went green, green. Hay pink y no para ser yellow. El tono de bojo es bien importante. Mami. Dime. Mami. Mi amor, me veo bien. ¡Qué bella! Carlito, recoge tu cuarto. Daniel, recoge el tuyo. Ok. ¿Cuánto tomato? Daniel. ¡Qué bella! Carlito, recoge tu cuarto. Daniel, recoge el tuyo. Ok. ¿Cuánto tomato? Daniel. Canguro. Canguro. No. Ah, come, mijo. Gracias, cuida. Terminaste. ¿Quieres más? Mami. ¿Qué pasó? ¿Zombie? ¿Huracán? ¿Terremoto? ¡Arla! Tengo hambre. ¡Qué bonito está el día! ¡Sí, señor! ¡Qué rica está el agua! ¡Qué señor! ¡Salfi! ¡Sí, señor! Psst, me da uno. Psst, me da mal carajo. Baby, ¿estás lista? ¿Qué tal? ¡Qué pena! ¿Y se cayó? ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Tú eres la ex de mi novio! ¡Vamos a darnos una copita! ¡Mátate! ¡I'm in my mom's car! ¡Te baja ahora! ¡No lo voy a repetirme! ¡Recóge tu... ¡Mátate! ¡I'm in my mom's car! ¡Te baja ahora! ¡No lo voy a repetirme! ¡Recóge tu cuarto! ¡Recóge tu cuarto! ¡No lo voy a repetirme! ¡No me da miedo! ¡Me estoy cagando! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Menuna! ¡Fírmame! ¡Fírmame! ¡MENUDA! ¡Yo aquí! ¡Fírmame la tapa! No descanso. Ay, tú eres tan bello, baby. Gracias. Mira, ahí está tu ex. ¡Uuuh! ¡Qué buena! Papi, hoy me dieron un examen sorpresa. ¿Y cómo saliste? Súper sorprendido. ¡Carlito! ¿Qué? Tráeme algo para la cabeza que me duele. Toma. Bruto como el paio. ¡Carlito! ¿Por qué tus notas están en el techo? Tú me dijiste que las subiera. Bruto como el paio. ¡Foto! ¡Ay, eternidad! Mano, le tuve que haber caído súper bien a la maestra. ¿Y por qué? Me dijo que quería que repitiera el grado. ¡Qué dijo! Hola, abuela. Mi hijo, ¿cómo estás? Dame un besito. No, no, no. Bendición. I don't have a valentine. My dog hates me. ¡Qué frío! ¡Qué temperatura está! ¡Qué grado bajo cero! ¿Cómo tú sabes eso? Es un talento que Dios me dio. ¿No es que hay niños muriéndose de hambre en la calle y tú estás dejando comida? Me lo comí entero. ¡Y qué es eso, ah! ¡Inculpe! ¡Inculpe el perro y mami se lo creyó! ¡Carlito! Hola, compas. ¿Cómo es? Sí, caca. Pero para... ¿Qué? ...sipular consiste en preguntar al profesor sobre la forma correcta de pronunciar una palabra. Pero lo que no sabe es que los estudiantes van a tomárselo muy en serio. Profesor, ¿cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! 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 Bueno, entonces nos acerca... Nos acerca de los temas que hemos realizado. Hoy el de este trimestre... Las artes marciales no se libran del poder de esta broma y a pesar de que el profesor no sea de gramática, el resultado es el mismo. La broma tiene mucho nivel, tal así que los estudiantes de maestría, aprovechando que su profesor está en la reunión, deciden trolearlo para pasar un buen rato. Tenemos una polémica, a ver, acláranos, porque en el programa lo estábamos diciendo. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Otra vez. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Muéranse o muéranse? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse o muéranse o muéranse? ¡Qué buen sabor! ¿Qué buen sabor? ¿Me diga que las interritas son dos cosas que soy de madre?